Hola, bienvenidos, yo soy Mariano y esto es Juega Meseros El día de hoy vamos a hablar de... De Casos of Burgundy, así que vamos a verlo Bueno, pues este juego es uno de esos euros de Stefan Feld Stefan Feld, para los que no sepan, es uno de los diseñadores más prolíficos de toda la industria Sus juegos son conocidos porque tienen un tema ahí pegado Como aquí el renacimiento y hacer unos castillos, unos ríos y demás Y ya, ¿no? El objetivo del juego es ganar la mayor cantidad de puntos Si lo consigues de varias maneras Las principales son completando regiones de un castillo Por ejemplo, estas son minas Si completas dos regiones te dan puntos La otra manera de hacer puntos es vendiendo mercancías Y la otra manera de hacer puntos es construyendo edificios de animales o de castillos Bueno, pues este juego Lo que tienes que hacer es tirar unos dados Y tienes cuatro acciones en tu turno Puedes tomar un hexágono o una loseta del centro Y colocarla en tu tablero En tu parte de reserva Que es esta de aquí Luego puedes pasar con ese mismo dado De aquí para acá Puedes comprometer un dado para jalar unos modificadores de dado O puedes vender Esas son todas las acciones que puedes hacer Lo interesante es que este juego Tiene una variedad de opciones No de edificios ni de losetas Espeluznante Todo se compone en este tablero Se ponen aquí los edificios Y todos son puestos al azar Eso hace que la jugabilidad sea muy buena Este juego lo descubrí este año apenas El año pasado creo Si, el año pasado Y me tiene fascinado Lo quiero jugar todo el tiempo Me encanta Me fascina este juego Para que vean que no es un odio irracional hacia Stefan Feld Sino que simplemente Bora Bora lo odie y es estúpido Este juego en cambio me parece De una profundidad y una simpleza extraordinarias Todas las acciones que haces en tu turno Son súper relevantes De verdad Todos los juegos que he jugado Este... Pues gana el mejor jugador, ¿no? Aunque tiene azar En colocar las losetas en todos los lugares de aquí Y tiene azar al tirar los dados Las opciones y las decisiones las tomas tú Y basado en ello Puedes hacerlo bien O puedes hacerlo terriblemente, ¿no? Por ahí hay algunas estrategias Que dicen que son mejores Como poner animales Y completar los sets Pero pues no necesariamente Porque si no te salen los animales que quieres O si te los roban Pues ir arreglando tus estrategias Entonces tienes que estar Constantemente adaptado Y adaptando tu juego A las posibilidades que se presentan realmente En la mesa, ¿no? Los componentes son bastante malos Todas las losetas son de eso Pues no sé como... No sé qué tipo de plástico Es un plástico muy compacto Y muy chiquito Y muy feo Está... Creo que es de los juegos más feos que conozco Este... Castles of Burgundy Este... Los dados están normales Y el arte está bastante feo Entonces eso en componentes Las instrucciones están muy bien escritas Se entienden fácilmente No hay ningún problema con ello Pero todo eso Lo feo del juego Lo malo de los componentes Y lo aburrido del tema Se compensa completamente con el juego Luego se juega bien de 2, de 3, de 4 Este... Tiene una duración Que a mi parecer es la adecuada Para un juego de este tipo A lo mejor una hora y media Una hora y media a 3 jugadores Dos horas a 4 jugadores Si todos ya saben qué hacer Y no tienes que explicar nada Lo puedes bajar a hora y media Sin problema ¿Qué dice la caja? La caja dice... Ya se me cayó mi sistema De decisiones De si me gustan o no los juegos Este... Dice... No dice... De 30 a 90 minutos 30 a mi me parece un poco forzado Este... Yo creo que 45 Una hora a 2 jugadores Y así te vas hasta 2 horas Eh... Bueno, la verdad No lo puedo recomendar suficiente De verdad Inténtenlo Este juego es un juego de Ravensburger Estos juegos con tema aburrido Y que... Este... Ya está muy repetido Eh... Bueno, pues espero que les haya gustado Recuerden que aquí en Juego a Meseros Llevan los mejores juegos Hasta su mesa Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.